Vamos a iniciar entonces con el estado del tiempo, en este caso nos vamos a Tegucigalpa, amanecimos con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas durante el día de 28 grados Celsius, con precipitaciones del 6% y humedad 77%. En el caso de Tegucigalpa probablemente se vayan reduciendo las lluvias, ayer tuvimos presencia de nubosidad, un poco de brisa, pero probablemente hoy no tengamos lluvias, cruzamos los dedos para tener, en este caso evitar la humedad. Ahora bien, nos vamos hasta Comayagua, amanecimos con temperaturas mínimas de 21 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas en el día de 31 grados Celsius, precipitaciones del 5% y humedad 83%, en este caso con aparición de nubosidad. Nos vamos hasta San Pedro Sula, amanecimos con temperaturas mínimas de 23 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas durante el día de 32 grados Celsius, con precipitaciones del 9% y humedad 82%. En el caso también, si ustedes lo observan, pues no se pronostica hasta ahora aparición de lluvia. Y nos vamos hasta Choluteca, en Choluteca amanecimos con temperaturas mínimas de 23 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas durante el día de 33 grados Celsius, con precipitaciones del 5% y humedad 79%. Nos vamos ahora hasta Danly, esta bella ciudad de nuestro país, y recordarles también, en este caso, si vamos a tener bastante clima soleado, pues andar una vestimenta un tanto fresca. Nos vamos a Danly, amanecimos con temperaturas mínimas de 20 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas de 29 grados Celsius, con precipitaciones del 11% y humedad 79%. Y finalizamos con Roatán, que amanecimos con temperaturas mínimas de 26 grados Celsius y se van a alcanzar temperaturas máximas de 29 grados Celsius, con precipitaciones del 5% y humedad 74%. En este caso y en la generalidad de nuestro país no se pronostica por ahora lluvia, sin embargo, siempre hay que estar alerta porque recuerden que al final el clima siempre puede cambiar, siempre puede presentarse de repente algún cambio.